Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva sesión de Café con Hielo. Hoy contamos con David García, del Departamento de Calidad de ITV, que nos va a contar cuáles son los diferentes procesos que se siguen en fábrica para garantizar que las máquinas de ITV salgan con la máxima fiabilidad. Así que nada, muy buenos días David. Hola, buenos días María, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, un día más aquí en ITV y dispuestos a explicar un poquito en qué consiste los controles de calidad que realizamos y cómo aseguramos el montaje correcto, que funcionen las máquinas bien y unas nociones un poco generales de todo. Muy bien, bueno pues un poco por contar, como sabéis en ITV priorizamos la calidad de las máquinas como requisito tanto en el producto como en la gestión como en todos los procesos que seguimos en fábrica. Estamos en 100% de las máquinas para confirmar que todas las que salen funcionan correctamente y además gestionamos y analizamos todas las incidencias para hacer una evaluación de los riesgos. Pero bueno, como ha dicho David, va a ser el que va a explicar todo esto mucho mejor que para eso trabaja en el Departamento de Calidad y nos lo va a explicar mucho mejor. Así que bueno, ya para empezar David, digamos ya para empezar desde el principio del proceso, ¿cómo garantizáis que los componentes que llevan las máquinas son de calidad? Muy bien, pues sobre los componentes de compra en ITV empezamos primero por una homologación de los mismos con el proveedor que adquiramos estos componentes y desde oficina técnica se gestiona esta homologación transmitiendo al proveedor pues las especificaciones técnicas necesarias, características críticas que debamos de tener en cuenta, aspectos estéticos, de montabilidad, en función de la pieza tienen los requisitos o tienen otros. Oficina técnica se encarga de esta gestión con el proveedor para asegurar que todo esto se cumpla, una vez que consigue que todo esto esté aclarado y se haya cumplido por parte del proveedor, la pieza se da como homologada. Entonces la pieza inicialmente entra en ITV como categoría de muestra, las primeras piezas entran en el almacén como muestra y solamente es oficina técnica quien puede pasarlas a producción. Y una vez que se consigue esta modificación, esta homologación, perdón, ya la pieza deja de estar en el estado de muestra y se pasa a serie. Ahí ya es una pieza totalmente disponible para la fabricación de las máquinas desde la entrada en almacén y la entrega es con una calidad concertada por parte del proveedor donde asegura que cumple todos estos requisitos que se le ha transmitido a la modulación. Una vez en producción puede ser que surja algún tipo de incidencia con estas piezas que ya se han homologado, entonces tenemos otro estado de la pieza. Deja de estar en serie y la ponemos en un estado de cuarentena. Este estado de cuarentena lo que consiste es que ya las piezas entran en almacén de cuarentena, no en el de producción, por lo tanto producción no dispone de las piezas hasta que se haya revisado por parte de calidad. En estas revisiones lo que se hace es asegurar que no tienen el modo de fallo por el que se ha creado la incidencia de calidad con el proveedor y ya una vez hemos aclarado con el proveedor tanto gestión de revisiones de stock como planificación de reposiciones urgentes, los análisis de las causas del porqué ocurrido y las acciones correctivas que haya implementado, hacemos una serie de tres revisiones consecutivas en esas entradas para asegurar la ausencia del modo de fallo y que las acciones correctivas que ha implementado el proveedor de verdad son efectivas y no vuelva a aparecer ese fallo. Una vez que se revisan tres entradas consecutivas y no tenemos ninguna pieza efectuosa, o sea, un 100% ok, la pieza vuelve al estado de serie y ya vuelve a su entrada habitual al canal de producción normal. Vale, perfecto. O sea, que es que tiene que pasar por un montón de pasos, digamos, un componente antes de que lo introduzcamos en nuestras máquinas. Exacto. Y ya cuando, digamos, ya tenemos el componente verificado, empieza el proceso de producción. ¿Tenéis alguna forma de identificar puntos críticos que soláis tener en las máquinas? Digamos que suelen dar más fallos y que por lo tanto tengáis que vigilar más. Sí, durante el proceso de montaje en cadena tenemos una herramienta que se llama QSE, son las iniciales de Quality System Efficiency, que principalmente lo que consiste es, desde calidad junto con oficina técnica, se han definido una serie de características críticas relacionadas directamente con el montaje en cadena de esos componentes o de las tareas en sí del montaje que son importantes de tener controladas para la hora del funcionamiento de la máquina. Son características críticas que tienen una relevancia en su funcionamiento. Entonces, una vez que tenemos claras esas características a controlar, se define una serie de inspecciones con las cuales se realizan unas pautas de control. Estas pautas de control al final es un control y un autocontrol en el puesto de montaje de cadena. ¿Qué quiere decir esto? Pues principalmente lo que no queremos es añadir valor a una máquina que ya viene de un proceso anterior de montaje con algún fallo y no añadirle un fallo a algo que ya tiene un valor añadido y viene bien del proceso anterior. Esto es que cuando un puesto de una cadena recibe una máquina de un puesto anterior, primero hace una pauta de control sobre las características críticas relacionadas del montaje del puesto anterior. Si está todo ok, pasa a hacer sus tareas de montaje y efectúa la pauta de autocontrol sobre sus propias tareas. De esta manera pasa al siguiente puesto de montaje con todas estas características críticas controladas. Estos controles y autocontroles quedan registrados también en cada número de serie de máquina, porque las tenemos todas serializadas y de esta manera aseguramos que no se pasa de un puesto al siguiente sin haber pasado este tipo de controles. Muy bien, y una vez ya han pasado todos estos controles, ¿a algún modo de garantizar? O sea, ¿cómo nos aseguramos que todas las máquinas que salen de fábrica funcionan correctamente? Pues en ITV probamos el funcionamiento del 100% de las máquinas que producimos y una vez que salen de las cadenas de montaje pasan a la línea de prueba. En esta línea de prueba es donde se efectúan todos los controles que realizamos a todas ellas, como decía antes. Primero empezamos por un test de fugas para asegurar la astenquidad del circuito frigorífico y asegurar que las soldaduras están bien hechas, no hay ninguna fuga en un componente de compra que puede tener también soldaduras exteriores. Una vez que tenemos ese test de fugas pasado ya pasamos a la carga de refrigerante, que por ejemplo en el caso del R290, la máquina de carga que tenemos nos da una precisión de más o menos un gramo. Esta precisión la tenemos verificada con una serie de controles rutinarios en las que hacemos diferentes pesadas de control y las calibraciones oportunas si es necesario. Como dato curioso, la precisión de la máquina es mucho más restrictiva y está más del lado de seguridad que la propia tolerancia de la carga de la máquina. Nos da más o menos un gramo y sabemos que con las pruebas de laboratorio y demás que tenemos hechas admitimos hasta dos gramos y dependiendo de la carga incluso puede ir a más esa tolerancia. Luego, una vez que la máquina ya hemos pasado todo lo que tiene que ver con el gas refrigerante, pasa un test eléctrico. También una vez pasado el test eléctrico se realiza una prueba de fuga que solamente es para las máquinas de R290 porque se cierran con un tapón y un pisado que es específico para este tipo de máquinas y ya se pasa a la prueba de la máquina en sí, donde se realizan una serie de pruebas en base a unos parámetros que hemos definido para que sea representativo a la hora del funcionamiento final de la máquina. Por ejemplo, controlar las producciones del hielo, el aspecto del mismo, los controles de parada por stock, por exceso de presión, son unos puntos concretos que con eso es representativo para un funcionamiento final en el cliente. Y todos estos test y controles y sus resultados vuelven a quedar registrados igual que los controles en cadena en el número de serie de cada máquina. Vale, perfecto. Entonces, por ejemplo, en el caso de que identificáramos una incidencia, eso también quedaría registrado, entiendo. Exacto. Para las incidencias que se dan durante el montaje de cadena, directamente el operario, desde su propio puesto, puede imputar la incidencia de calidad a ese número de serie. Entonces, tú sabes en todo momento esa incidencia de calidad, en qué momento se ha dado, si es por la mañana, si es en turno, en otro, qué operario estaba en ese momento, el componente que ha dado lugar a esa incidencia. Y esa máquina, en su número de serie, queda registrada esa incidencia. Luego nosotros esas incidencias, pues, ya pasamos a hacer un análisis para encontrar las causas raíces de las mismas, hacemos reuniones con producción y con oficina técnica si lo requiere para ir más allá en ese análisis y robustecer más nuestros procesos y evitar que vuelvan a ocurrir. Vale. Y, bueno, suponemos que ya sale la máquina de fábrica en perfectas condiciones, pero, bueno, pues, pasado un tiempo, o pasado unos años, un cliente nos traslada una incidencia de un componente. En estos casos, ¿cómo actuamos? Es una situación que no nos gustaría que ocurriera, pero como sabemos que es inevitable y siempre hay incidencias que vienen desde el cliente, nosotros nos lo tomamos como una gran oportunidad para poder analizar una vez la máquina está funcionando o en donde tiene que funcionar, que es en las condiciones aleatorias que se da en cada cliente, qué tipos de fallos están dando. Nosotros, al final, hacemos unas pruebas en unas condiciones ambientales determinadas, unos desarrollos también en unas condiciones ambientales determinadas, pero luego tienes condiciones de ambiente diferentes, calidades de agua diferentes, el propio uso que se le da la máquina si se arranca para mucho, si se utiliza mucho, si está en largos periodos de tiempo en parada y luego se vuelve a utilizar. Entonces, nos tomamos todas estas incidencias como una oportunidad para poder analizar y cada vez tratar de acotar más esos errores que se dan en el mercado. ¿Esto cómo lo conseguimos? Pues a veces es muy simple y simplemente con una serie de datos que nos facilite el técnico que ha atendido esa incidencia en el mercado es suficiente. Pero hay otros casos que incluso tenemos que llegar a traer la máquina a nuestras instalaciones y aquí ya hacemos el análisis que corresponda, le sometemos a diferentes pruebas para obtener los máximos datos posibles y a partir de ahí ya sacamos una serie de acciones correctivas que con muchas hemos conseguido reducir muchos fallos recurrentes que había en el mercado. Vale, perfecto David. Pues bueno, yo creo que más o menos nos has explicado todo el proceso, desde cómo controlamos la calidad de los componentes que tienen nuestras máquinas, cómo se controla esa calidad a lo largo de todo el proceso de producción y luego también qué pasa cuando un cliente ya está utilizando nuestra máquina y pues por lo que sea identifica algún problema en concreto. Así que bueno, por mi parte yo creo que ha quedado clarísimo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere hacer alguna aportación. Si necesitáis que explique alguna cosa más, pues en ese momento estamos aquí para eso. Bueno, yo creo que en principio ya estaría. Así que nada, David, muchísimas gracias por la explicación y muchísimas gracias por ayudarnos un tiempo a contarnos todos los procesos de calidad y nada, muchas gracias. Gracias a ti María y a los asistentes por informarnos. Exacto, gracias a todos los que han participado. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.